Los implantes mamarios mejoran mucho la autoestima. ¿Por qué? ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Y te gustaría sentirte así? Claro que lo podemos lograr. Siempre recuerda acudir con un cirujano plástico, estético y reconstructivo. Yo estoy a tus órdenes lunes, miércoles y viernes en la Clínica Médica de Jesús. La dirección es Independencia número 108, Colonia 1 de Mayo. Los teléfonos para sacar una cita son el 315-9660 y el 315-9685. Recuerda, nosotros hacemos tus sueños realidad.